La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Agüemes organiza una nueva actividad para ocupar el tiempo de ocio de las personas mayores del municipio. En esta ocasión se propone una excursión cultural al municipio de Valsequillo que se celebrará el próximo miércoles 22 de marzo. Durante la mañana se visitará la iglesia y el casco histórico Valsequillo. Las personas mayores que participen en esta actividad también conocerán las costumbres, tradiciones y productos que producen las tierras de esta parte de la isla. El almuerzo tendrá lugar en el restaurante Confradía Pescadores de Taliarte. Las inscripciones para participar en esta excursión cultural, para la que hay que abonar una cuota de 14 euros, se pueden realizar en los centros municipales de Mayores de Agüemes hasta el lunes 20 de marzo.